Colectivo, Oriente Music, Oriente Music Y llegó el badán, por favor Oriente Music, tú sabes, toda la piratería encima No te copie, ja ja Oriente Music, Alexis DJ Alexis DJ, Oriente Music Súbele, papá No te copie, ja ja No te copie, ja 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 No te copie, ja 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 No te copie, ja 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 No te copie, ja 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 No te copie, ja 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 Oriente Music Studio Rekord Hecho en San Juanico General de estilo DJ Scarplay El original El sabor del oriente A huevo Toma en tu cuerpo y el mío siéndola Dí que sí Mamalela 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 Yo voy a ir Y Santava Si te guste el tenor Escuches lindo Yo voy a ir Yo voy a ir para poder p y DJ, aquí lo hizo, aquí lo hizo ¡Aquí lo moche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.